Música Ernesto Ayte Carla Isabela Andrés Música Ciudad de México y de Colombia Colombia De Monterrey California, Los Ángeles Música Mi padre hace la oportunidad de conocer Los Cabos Hacer un recorrido por San José del Cabo Luego a Cabo San Lucas Y conocer muchos lugares que uno no tiene idea que existen Ah, por supuesto que los tequilas Los tequilas estuvieron padrísimos Y San José del Cabo también La fábrica de vidrio Nos gustó Pues nos gustó recorrer la ciudad Conocerla desde otro punto de vista Desde poder recorrer la iglesia Las zonas donde estuvimos caminando La comida también estuvo muy rica Pues el submarino Pero todo la verdad es que fue una experiencia muy padre El submarino Pues porque pude ver los pececitos Viendo el arco de Cabo Donde estaba toda la playa El dedo de Neptun Música 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 Música